como son las fiestas por Navidad. Sacrificar todas las aves de una granja infectada por la gripe aviar es parte del procedimiento que se realiza en el protocolo de prevención. Esto significa a la vez un gran golpe a la economía de los granjeros y empresarios que se dedican a la crianza de aves. Este miércoles se conoció el segundo reporte de gripe aviar en Huacho. Esta vez no es una granja de traspatio, es decir, casera, sino una granja comercial. Allí las autoridades tuvieron que sacrificar más de 100 gallinas ponedoras, lo que ha generado una pérdida de más de 10.000 soles en este lugar. Representantes de la Asociación Peruana de Avicultura han redoblado los cuidados en cuanto al protocolo de ingreso y salida a las granjas, pues aseguran de extenderse la gripe aviar podría generar un daño económico y alimentario. Imagínate, Dios no quiera, que esto entre a una granja grande. Lo que va a pasar es que Senasa va a poner la granja en cuarentena y lo que va a pasar es que va a tener que matar todas las aves, si Dios no quiera esto pasar a muchas granjas comerciales, lo que va a pasar es que no va a haber pollo. Y si pasa a granjas de gallinas, no va a haber huevo. Un problema de incremento sustancial del precio del huevo y el pollo si es que pasara a granjas comerciales. Así los economistas aseguran que el impacto económico se podría generar de manera directa a los empresarios e indirecta en los usuarios. La declaratoria de emergencia sanitaria establecida por el gobierno prohíbe las peleas de gallos y las ferias avícolas. Es decir, las conocidas ventas de pavos en época navideña no se darán este año. Esta medida sí los afectaría económicamente. Pero la segunda y la campaña más grande debe ser, no, la campaña más grande debe ser Navidad y Año Nuevo. Me atrevería a decir que 30 a 35 por ciento de sus ventas anuales es a fin de año. En fiestas navideñas, donde el consumo del pavo y a veces masivo, es importante brindar información correcta respecto a la gripe aviar, pues su carne y huevos no está contaminada y no debería dejar de consumirse. El daño sería económico. Los extranjeros formales garantizan el cuidado y pidieron al gobierno se refuerce el apoyo a Senasa. Es un pedido al gobierno para darle más recursos a Senasa. Senasa hoy día necesita recursos muy grandes para poder enfrentar esto. Por ejemplo, hoy día hay millones de pelícanos muertos en las playas. ¿Quién tiene que enterrarlos? Senasa. Senasa necesita, obviamente, personal, necesita maquinaria para poder aislar esos virus. Recuerde que si ve un pelícano debe evitar el contacto. Si conoce alguna ave enferma debe comunicarse con las autoridades correspondientes.